Ciudad del Carmen se viste de gala con la llegada de uno de los ballets más importantes del mundo Ballet Bolshoi de Bielorrusia Presentando La Bella Durmiente 24 de marzo Teatro Carmelita 6pm Vive la más alta expresión de la técnica, coordinación y belleza en esta fantástica historia Con el Ballet Bolshoi de Bielorrusia Boletos en taquilla del teatro y tusboletos.mx